Recién decíamos que de las crisis económicas que lamentablemente la Argentina repite en promedio cada 10 años, se termina saliendo. La gran incógnita es cómo, a qué costo y cómo se reparte ese costo. También decíamos que faltan exactamente 31 días para las elecciones y quizá por ansiedad y también por la necesidad de saber cuál es el horizonte de la economía argentina, que lo tenemos prácticamente en el día a día, bueno, tanto especialmente empresarios, financiistas, banqueros, están tratando de adivinar qué puede hacer Alberto Fernández si es electo presidente el 27 de octubre, como todo parece suponer. El problema es que son todas piezas sueltas, pequeñas pistas, algunas declaraciones públicas, los economistas que son más cercanos al candidato más votado en las PASO o están en silencio de radio o hablan a título personal, incluso con invenciones extranjeros. Y entonces cada uno agarra pedacitos tratando de combinar un rompecabezas que no tiene un modelo adelante para saber cómo se arma. Por ejemplo, Alberto Fernández habló de un pacto social, un acuerdo de precios y salarios probablemente para congelar durante 180 días a partir del 10 de diciembre. Y remarco, a partir del 10 de diciembre, porque no sabemos cómo llegan los llamados precios relativos el 10 de diciembre, cuando se calce la banda presidencial. Si el dólar va a estar alrededor de 60 como hasta ahora, o en 70 o arriba de 70, las tarifas llegan congeladas del servicio público y seguramente va a haber que descongelarlas porque si no aumentan los subsidios, eso deteriora el salario real. Si se congelan los salarios con paritarias indexadas, hay sectores que pueden perder muchísimo. Y encima, una de esas pocas declaraciones económicas, Cristina Kirchner dijo vamos a tener que discutir márgenes de beneficios y precios en las empresas. Con lo cual, ¿qué es lo que provoca? Que todo el mundo que se puede cubrir, se cubra. Aumenta las listas de presión que después dé bonificaciones para poder vender, porque si no, no venden. También en la campaña, el candidato comete, creo que un error parecido al de Macri cuando dijo pobreza cero. Dice, mi trabajo como presidente es para que todos tengan trabajo. Hay 1.200.000 desocupados en la Argentina, según la última estadística del INDEC. ¿Significa trabajo público, como en la era guirnerista? ¿Trabajo privado, para lo cual se necesitan inversiones? ¿A qué valor? Misterio. También habló de las LELIC. LELIC se supone que piensa bajar las tasas de interés y, bueno, con eso achicar esa bola de nieve que va a recibir de herencia, pero los bancos están preocupados y, bueno, por ahora tienen una garantía de tasa del Banco Central. La deuda es otro problema. Va a haber, el problema es, va a haber una reestructura, misión amigable a la uruguaya, como decíamos un rato, el Fondo Monetario va a jugar un papel importante o se lo va a denostar, como lo hizo el propio Alberto Fernández por escrito después cuando vino la misión a la Argentina. Y ahora, bueno, quedó como rehén este desembolso de 5.400 millones de dólares. Un montón de interrogantes que no vamos a poder despejar antes del 27 de octubre y la gran duda va a ser la transición entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre. Gracias.